Oye, mire, se ve ahí, vos. ¿Se ve o no? Sí, se alcanza a ver algo. ¿Viste aquí un ovni? Un avión tiene luces, parpadea, un helicóptero. Sí, vos. La luz roja y la verde, vos. Claro. Ahora si fuera un dron también, va cambiando de colores. Y va muy alto, vos. Vamos, ya alto. Apuesto a que desaparece la hueste, mira. Ahí está.